Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a mi canal Perú. El presidente Francisco Sagasti se pronunció luego que Beto Ortiz revelara que llamó a Mario Vargas Llosa para pedirle que le diga a Keiko que desista de seguir reclamando. Sagasti dijo que todo se distorsionó y lo único que buscó con esa llamada es la calma a la población. Mira los detalles a continuación. ¿Qué quería pedirle el presidente con tanta desesperación? Pues quería que hiciera uso de sus buenos oficios para decirle a la candidata Fujimori que ya desistiera de estos reclamos, que ya desistiera de sus intentos de que esta elección sea transparente, que ya se olvidara. Porque en aras de la gobernabilidad le pedía a Mario Vargas Llosa que por favor conversara con la candidata Fujimori porque él estaba muy preocupado por la tensión creciente del país y porque, ojo a la frase, voy a citar textualmente, él tenía su propia matemática. Sagasti, como Castillo, tiene su propia matemática. Ellos en su cabeza ya hicieron el cómputo, ya escrutaron las actas, ya resolvieron las tachas y las impugnaciones, ya saben, la tienen clara, ¿no? Y le dijo a Vargas Llosa ya hay un ganador en estas elecciones. Mediante Twitter dijo lo siguiente. La tarea de un jefe de estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. Mi pedido fue el mismo para ambos, bajar la tensión y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa. Deploro que se distorsione y malinterprete una acción orientada a mantener la tranquilidad en un país tan polarizado, complejo y difícil, plagado de mentiras y distorsiones como el que estamos viviendo. No dejaré pasar ninguna mentira ni tergiversación de mis palabras y acciones por los enemigos de la democracia. Seguiré en mi esfuerzo de buscar lo mejor para nuestro país y lo haré hasta el último minuto de mi gestión. Esta fue la respuesta que habría tenido Zagastian de los señalamientos de Vargas Llosa. ¿Qué te parece su aclaración? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!